Antes de cada carrera, pienso en el máximo rendimiento de mi motor. Es por eso que siempre confío en Lubricantes Stocket. Porque si es Stocket, es calidad. El Lubricantes Stocket está fabricado con tecnología americana. Sus aditivos especiales protegen las partes internas durante el funcionamiento de tu motor, permitiendo alargar su vida útil. Encuéntralo en su taller o lubricante de confianza. Pedidos al 901-748-225. Distribuidor autorizado, hermanos del Águila Zapp. Si es Stocket, es calidad.